¿Estás mejor, Flores? Estás mejor, ¿no? No puedes hablar. Sí. ¿Por qué no puedes hablar a Alicia? Porque, mami... Le han sacado la cabeza también. Mi mamita, el director no le ha auxiliado, doctor. Mi mamita, el director no le ha auxiliado, doctor. Usted ha llegado después de mucho tiempo. Yo he entrado desde mucho rato. me ha ido con taxi y mi hijo estaba en la ambulancia y gracias a esa ambulancia que ha habido médicos enfermeros no reaccionaba a mi niño no reaccionaba a nada llegando y el camino sus manitos se empezó a mover pero no reaccionaba hasta el hospital ¿Qué había pasado mamita? Dijo que que la de tres niños, uno de los niños le había empujado y había caído de cabeza en la escalera de la escuela y después los niños le dijeron que un niño se ha caído, se ha caído, yo, él se ha caído ellos han esperado no lo han atendido ahí mismo el director, como director, debería movilizarse lo más rápido ¿No lo han auxiliado? No lo han auxiliado ahí mismo ¿En qué grado está? Sexto grado de esta ¿Ahora su hijo no puede hablar ahorita? No puede hablar, pero yo estoy reclutando ¿Por qué no puede hablar? ¿Qué pediría usted? Solo que me ayuden Quiero que me ayuden, porque hay que gastar regular ya, hay rayos X Tres rayos X Ahora me están pidiendo tomografía para saber descartar la cabeza ¿Qué le pediría el director? Que me apoye Que me apoye, por favor Ya mamita, usted es madre soltera ¿Cuántos hijos tiene? Tengo cuatro, mi esposo nos ha dejado Soy papá y mamá prácticamente ¿Usted cómo se mantiene ahí con tus hijos? Econ mis hijos Ahí pues, aunque o no estoy porque ellos son para mí la razón de mi joven, trabajo para ellos Malvados ¿Y cómo lo han lanzado? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos le han picado? A los de los cinco Ajá ¿De las escaleras del segundo piso? Sí ¿De las escaleras o de allá arriba no han lanzado? De las escaleras ¿De esa escalera que está allá? Ajá ¿Y ha rodado todas las escaleras? Sí No saben el trámite La práctica Claro Solo es de cualquier momento va a llegar Pero sobre el caso del niño Que en la mañana están hablando En esta situación es que el niño Nosotros tenemos dos versiones En primer lugar Yo tengo registrado aquí en mi cuaderno de incidencias Estamos hablando del niño Joel Berna Alec Al niño se le ha notificado ya Porque este niño ya tiene reiteradas veces De mal comportamiento Y se le ha citado al padre de familia Primeramente lo que hemos tratado es que la madre de familia O la profesora de aula Ha comunicado a la madre Hay otro niño que está en el tercer grado C Ya Y el niño del tercer grado C Es un niño Un poco al saído de peso O sea es gordito Ya Y el niño estaba fastidiando Pelota Algo así Pues términos de Un poco de orgullo O sea el niño herido le ha Estaba fastidiando Le estaba fastidiando Ya Entonces el niño Según la manifestación de la maestra del aula Dice que Es tranquilo Nunca Mayormente no hace problemas Ajá Pero ella en reacción natural Ha reaccionado Y posiblemente Se han empujado entre ellos No Han jugado O han estado ahí Y se cayó O se resbaló Joel ha rodado por las gradas Ah Exactamente No sabemos si ha rodado o no ha rodado Pero donde lo han encontrado O donde lo han auxiliado Lo hemos encontrado nosotros ya en la Parte donde está El dormitorio de las Del personal de servicio Pasado Inmediatamente la institución Lo que ha tomado es Nosotros no somos médicos Claro Se ha llamado a Samu Y Samu vino Y lo ha trasladado al hospital Donde le corresponde Ahora lo que se ha brindado Inmediatamente es Alcohol, etcétera Y con la misma Se tenía que derivar Porque con el personal especializado Nosotros no podemos Fácilmente Ustedes saben que Claro Alguien puede ver fracturas Y lo empeoramos Porque a veces no sabemos Manipular como debe ser Eso es lo que ha sucedido ¿Y ahora qué va a pasar con ellos? ¿Van a seguir una terapia? Ahorita lo que Nosotros vamos a Justamente estamos coordinando Con los psicólogos Pasar una terapia Intensiva Y para eso Se está haciendo llamar A los padres Y se está tomando Las medidas preventivas Correspondientes Según como le contaron A los niños No le han dicho Desde qué grado No, exactamente Ellos no dicen No solamente ¿En qué escalón estaba? ¿No le dijo? No, no, no Dijeron Abajo ya Y nosotros Andamos en la dirección Y nos llamaron Y nos llamaron No le dijo Gracias.